El robo hormiga daña a 6 de cada 10 empresas mexicanas durante 2019. Se ha observado una mayor incidencia de este delito durante el mes de diciembre y concluye en el desfalco de hasta 13 mil millones de pesos por año. Una nota de SinEmbargo.mx señala que el robo hormiga merma hasta el 15% del inventario de una empresa, reduciendo hasta en un 30% los ingresos de los empresarios. Por lo tanto, nadie escapa a este tipo de delito, que en 2019 padecieron el 28% de las pymes y comerciantes en México, afirmó en un documento Alejandro Desfaciaux, presidente del Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial. El informe del grupo destacó que estudios especializados en el tema demostraron que hasta el 60% de la población mexicana ha cometido el delito de robo hormiga, es decir, la sustracción ilegal de algún producto de tienda.